Música Lejos de la ciudad, pero cerca de la esperanza de muchas personas. Casi 9 kilómetros sobre el caliente asfalto matutino de la carretera Iquitos Nauta se tuvo que recorrer para llegar hasta el asentamiento humano Los Delfines con la única compañía de los árboles de la carretera interrumpido por el raudopaso de los vehículos. Los Delfines es un asentamiento humano relativamente joven que creció a pasos agigantados. Su rápido poblamiento hizo necesario que se instale una escuela pública y un centro de salud en la zona y en esta oportunidad precisamente nuestro punto de llegada es el centro de salud de Los Delfines porque hasta aquí un grupo de médicos especialistas en problemas de la visión llegaron para operar gratuitamente a más de 100 personas con problemas de carnosidad y cataratas. Es una acogida, se puede decir, muy grande que hemos tenido esta oportunidad. Tenemos pacientes para operar tanto de carnosidad y pacientes para operar de catarata. Estamos trabajando desde el día lunes y vamos a continuar operando desde el día domingo. Justamente está direccionada a las personas mayores de 49 años que tengan ceguera, en este caso por catarata o ceguera por carnosidad y justamente de todo el eje de la carretera. La totalidad de pacientes que llegan a la campaña son atendidos. Hay pacientes que requieren gotas, hay pacientes que requieren un tratamiento farmacológico, solamente tal vez algún tipo de control o cuidados generales. Y hay pacientes que requieren operación y hay pacientes que requieren otro tipo de tratamiento. Una operación en la vista puede costarle hasta más de mil soles y estas personas simplemente no cuentan con esa cantidad de dinero. Es por eso que desde el anuncio de la campaña se presentaron cerca de 800 personas para ser intervenidas, de las cuales solo quedaron 100 de estas, como las seleccionadas, para pasar por el quirófano. Yo estoy con un lado del cien. ¿Cómo siente la vista? La cien, ese lado siempre nublado, no veo las letras chicas, no puedo, tengo dificultades para leer, no veo, no puedo poseer, porque carezco la vista. Sí, sí señor, siento que voy a ver que sea, voy a estar un poco más bien. Usted ya no puede ver mucho. Ya no veo un lado, ya no veo un lado, hace tiempo, este lado, es decir que necesita vitamina, no necesita vitamina, sino es el mal que está bien visto. Y más de dos años, este lado. Más de dos años con el lado derecho, que ya no puede ver. Este lado, sí, este lado está, hace poco que está, está muy blanco. A sus 80 años, la señora Jacoba estuvo a punto de perder completamente la visión. El mal que padece, le cegó el ojo derecho, y el izquierdo estaba destinado a lo mismo, hasta que gracias a esta campaña, podrá seguir cocinando y sembrando en su chacra, tal como nos dijo. ¿Qué es lo que más le gusta hacer en su casa? Todo, cocinar, cocinar, lavar, cultivar, mechar, sembrar, todo. El caso de la señora Genoveva fue el más preocupante que encontramos. Yo he decidido ya, porque ya es demasia, pues, ya no puedo hacer nada yo, no puedo hacer nada, no veo. A veces me caigo, a veces pienso agarrar algo, agarro en vacío, está más lejos. Y camino así despacito, bien agachado, mira, por dónde voy a pisar. Nublado veo, parece que me han vendado con una tela negro, de ahí le veo, así veo, oscuro. ¿Actualmente ve así también? Sí, señora, ahorita yo no te estoy viendo, claro, yo te estoy viendo oscuro, lo mismo la señora. Apenas nos puede distinguir, seguía con la voz y las desdibujadas siluetas que se forman en su sombría visión por la catarata. Pero según ella, por la zona que vive existen más personas con el mismo problema. Porque así padecen como yo padezco, no ven, no pueden cocer, no pueden escupir el arroz para hacer la comida. No se ve, pues allá por ejemplo, abajito de mí que yo vivo, hay una señora también que ya, ella no ve, también me dice no puede leer, no puede cocer. Sí, así hay varias personas, mayormente las señoras, ya que son aves, ya están con edad, ya empiezan a carecer de la vida. Mire, la catarata es prácticamente, es un problema propio del envejecimiento, ¿no? Las personas, cuanto más edad tenga, es más probable que tenga catarata. Pero también hay alguna catarata que se presentan después de algún trauma, después de algún golpe, ¿no? Generalmente eso son las personas jóvenes. Pero la mayor cantidad de catarata, pues es en personas adultas, ¿no? Adultas mayores, mayores de 60 años. Y en el caso de la carnosidad, este, se considera, ¿no? Que el mismo clima, ¿no? El clima tropical, el clima cálido, este, la, la contaminación ambiental, de alguna manera hacen que este problema sea más común en la región. Entonces tenemos más personas con carnosidad en la región, ¿no? Más personas que con catarata. Pero que también, pues, de alguna manera, este, va a producir ceguera a la larga. Las medidas preventivas, pues, empezaría, pues, por la visita a los tamoros en forma regular, ¿no? De una persona que tenga un problema al inicio, pues, es más fácil controlar. Así como lo oye, nuestro tan preciado clima es uno de los causantes de los males que aquejan nuestros ojos, complementado con la avanzada edad de los afectados. Para ello, según este especialista, la única manera de contrarrestarlos es usando lentes oscuros con protección contra los rayos del sol. Y, por supuesto, del polvo de nuestras calles. Pero ojo con este punto. No todos los lentes negros son los indicados. Bueno, eso es muy importante, especialmente aquí en la zona. El uso de lentes oscuros, pero los lentes que tengan, pues, que tengan protección contra los rayos ultravioleta, ¿no? No los lentes comunes y corrientes que suelen vender en los mercados. Si bien, es cierto, son oscuros, pero no los van a proteger de los rayos ultravioleta, ¿no? Son lentes que tienen que comprar una óptica, este, que tengan, pues, una especificación, ¿no? Y se puedan ser utilizados. El uso de su lente, pues, de alguna manera nos va a proteger, ¿no? Nos va a proteger de las impurezas del ambiente, de los rayos ultravioleta. Y hace, pues, que se mantenga, pues, mejor una salud ocular, ¿no? Pero estas campañas programadas periódicamente son para salvar la visión de las personas que, por falta de recursos o información, durante años vivieron luchando contra la carnosidad o la catarata. Más que todo, le agradezco bastante, ¿no? Con estas tecnologías más avanzadas, le agradezco bastante. La verdad, ojalá que suceda más adelante también, porque hay muchos que tienen, tícaros, si era la vista, ¿no? Que tuviera otra campaña para nuevamente operarnos. Eso yo agradezco bastante. Este hombre 20 años padeció problemas en la visión, pero hoy, el parche que lleva, lo protegerá en las próximas semanas de la luz solar y de cualquier agente contaminante. Esta campaña se realizará hasta este domingo. Muchos ya fueron operados, otros aguardan sus turnos, pero todos, sin excepción, volverán a tener luz para sus ojos.